Hay otra que nos trae sorprendidas. Qué bárbara, Britney Spears sorprendió a todos, todos en redes sociales. Ya le gustó, ya le gustó. Sí, porque además se mostró completamente desnuda y al parecer se siente más libre que nunca. Y a casi dos meses de que por fin regresó su tutela, bueno, la tutela la tenía el papá y regresó Britney a tener el control de su vida porque durante 13 años no podía ni comprar un helado. Sí, sí. Entonces puso la energía de la mujer libre, nunca se ha sentido mejor. Britney en pocos minutos se convirtió en tendencia en redes sociales y evitó la censura cumpliendo de una vez ella sus partes con emojis, un corazoncito, una florecita y las reacciones de sus fans pues fueron divididas. Algunos aplaudieron la decisión y otros dijeron que este sentimiento de libertad está como que mal encaminado, ¿no? Y además que se puso el cubrebocas. ¿Pero eso para qué? Eso para qué. Está en su casa. Sí, o sea, se tapó con emojis y aparte querían el cubrebocas. O sea, hay quien usa la tanga de cubrebocas, pero no. Pues se ve bien, ¿no, Charlie, o qué opinan? No, es Britney Spears. Sí, se ve bien o no, digan Poncho y Carlos. No, pusieron un calcetano. Las calcetas, las calcetas no le gustan. Sabes que entiendo que tuvo un yugo durante muchísimos años, incluso la gente que llegó a verla en las presentaciones de Las Vegas, te dicen que lo hacía sin ganas. ¿Por qué? Porque fueron unos conciertos que los hizo obligada, o sea, literal, se tenía que presentar porque el papá la obligaba, porque él era quien decidía qué hacía de su vida. O sea, deja tú al helado. Hasta le controlaba la vida sexual. O sea, si se quería embarazar, tenía que tener la autorización del padre. O sea, de verdad, no la pasó bien durante 13 años, Britney, dándose cuenta que era un signo de dólares para su papá, pero tampoco es que ella se vea muy bien. Creo que tiene mucho que trabajar. O sea, qué bueno que se sienta libre, lo trabajó y lo luchó durante mucho tiempo, pero creo que también tiene que trabajar algo en ella porque no se ve bien. Sí, sí, porque no es que escandalice el desnudo. Ya ahora en día es muy común, ya por eso hay portales como OnlyFans. No pasa nada si ella quiere mostrar su cuerpo, es hermosa, pero su cara, como dice, refleja algo más. Siempre sale como el maquillaje corrido. Entonces, quiere decir que, ok, si estás libre, pero que también estás emocionalmente porque sí ha padecido mucho desde niña Britney Spears. Imaginarla en Disney, ¿no? De que empezó haciendo, estando en Disney y la vida la ha hecho sufrir y ella ha hecho sufrir mucho. Sí, claro, y ahora es cuando uno entiende ciertas actitudes, cuando se rapó, cuando vino aquí a México pintando dedo. Clínicas de rehabilitación, cuando se casó una noche en Las Vegas, ¿te acuerdas? Y duró menos de 24 horas casada. O sea, sí, sí ha tomado malas decisiones, pero se entiende. Y ahora también anunció, o sea, se supo que acaba de romper relación con su hermana. Porque la hermana está del lado del papá, pero también, al parecer, la hermana y el papá sacaban mucho provecho económico. La hermana recibía dinero por parte del papá, entonces por eso la defiende, pero no es justo. No, no es justo. Así es.